Bueno, ya estamos acá, estamos acá en Ecomedios Verano 2023, sí, en Ecomedios 7.220 el verano, el verano sigue con un calor insoportable, vamos a ver cómo arranca febrero, pero bueno, es Ecomedios Verano 2023, donde la idea es contarte todo lo que está ocurriendo en la costa, todo lo que está ocurriendo en el norte, en el sur, en todos los puntos turísticos del país, es impresionante cómo las marcas se activaron fuerte este verano, activaron muy pero muy fuerte tanto el mundo de las automotrices, como el mundo de los productos de consumo masivo, como los seguros, como las prepagas, bueno, todo el mundo está activando, y a ver, la idea es contarte, sí, si todavía no te fuiste de vacaciones o estás allá y no te enteraste de nada, bueno, la idea es que sintonices Ecomedios M1.220 o te metas bien en las redes sociales de Ecomedios, ¿para qué? Para que puedas estar al tanto de todo lo que ocurre en la costa. En un ratito se viene una entrevista con Sabrina Guidi, Brand Manager de Eucanuba, sí, que están activando muy fuerte con Playa IES en Mar del Plata y también en Pinamar, en Playa Cartoon, pero eso te lo voy a dejar cuando la llamemos y bueno, vía Zoom te cuento lo que estamos haciendo. Ahora te quiero contar que si andás por Pinamar, bueno, si andás por Pinamar, rápida, cortita y al pie, parador CR de Pinamar, bueno, Fantoche acaba, sí, acaba de inaugurar su Fantoche Break, es un espacio, un espacio para que vos puedas compartir con la familia, con los amigos, para que puedas degustar de un exquisito café, unos mates acompañados, sí, de riquísimos alfajores y bizcochitos, los nuevos productos de Fantoche, galletitas, tapandulces y budines me dijeron que hay, así que, bueno, Fantoche planta bandera en el parador CR, creo yo uno de los paradores más, pero más top que hay en Pinamar, bueno, Fantoche te dice, ven y disfrutar de una manera, de una experiencia diferente, a ver, para que te des una idea, el espacio que armaron Fantoche Break está armado con una estructura 100% sustentable, que está realizado, mirá, escuchate esto lo que te voy a decir, con materiales reciclados e incluso con un packaging, con un packaging de los productos de la empresa reutilizados que hacen que este take away, sí, porque es tomar y llevar, llevarte un cafecito, llevarte un té, bueno, hacen que, bueno, un lugar para que no pagues más y puedas disfrutar de unas vacaciones ideales. Felicitaciones a Fantoche, ¿por qué? Porque dijeron, nosotros vamos a armar un espacio, tenemos los alfajores, tenemos las galletitas, tenemos todo para armar, pero también le queremos ofrecer un cafecito, queremos ofrecer un mate y para ello quisieron, bueno, y generaron un acuerdo con, por ejemplo, modo barista, uno de los especialistas en café más grosos en los últimos tiempos, bueno, ¿para qué? Para que pongan la cafetera y puedan brindar café acompañado de alfajores. Si no sos del café y sos del mate, entonces, CBC dijo presente con la yerba, con el mate cocido, para que, bueno, puedas disfrutar de un mate o un mate cocido, ¿eh? Y si no tenés el mate, bueno, Mate Ramos también dijo presente, la empresa que creó Francisco Acosta hace muy poquito, bueno, también tiene los mates para que puedas compartir ahí, ¿eh? Y el agua, el agua es con Sparkling, agua mineral Sparkling, la marca corporativa que también está presente en la costa y que dijo, yo acompaño a Fantoche en esta movida. De esta manera, bueno, un conjunto de marcas dijeron presente para acompañar a Fantoche y poder compartir un momento diferente, ¿eh? Pará, también no me quiero olvidar de Ruibala porque te sentás en las sillitas, te sentás en las mesitas y de paso de ahí disfrutás también, bueno, de un jueguito de cartas de rival y de todos los juegos que tiene, ¿eh? Bueno, Fantoche fue una de las marcas que dijo presente en la costa y, bueno, si andás por Pinamar, ya te cuento que hasta el 28 de febrero van a estar presentes ahí, ¿eh? En Pinamar, ¿eh? Bueno, pará, hay más todavía, hay más, hay más, hay más, hay más. Otra marca que está pisando fuerte, otra marca que está pisando fuerte es, bueno, el mundo, otro rubro, perdón, mirá, ya me pongo mal. Otro de los rubros es el mundo de los vinos, ¿eh? El mundo de los vinos y ahora te voy a hablar de Finca Las Moras que están en Mar del Plata y en Chapadmalal. Si te vas para esos pagos, bueno, Finca Las Moras activa de una manera diferente, para que te des una idea, ¿eh? De una manera diferente porque, primero te cuento que lanzó en el 2022 su famoso vino Finca Las Moras Fire for Life, ¿eh? Que tiene una certificación internacional de responsabilidad social y empresaria y de comercio, por supuesto, y que este verano junto al equipo de AFT, amantes de fin de tarde, llevan a cabo actividades que generan unas vacaciones en sintonía con la vida saludable y el respeto por el medio ambiente. Si, un vino que dice, me voy del barullo, me voy del ruido y me voy a un lugar tranquilo, relajado, donde la vida es saludable y donde se respeta el medio ambiente al 100%. A ver, me gusta la propuesta de Finca Las Moras, ¿por qué? Porque la idea de Fire for Life es proponer a los turistas disfrutar de un verano más consciente, con el fin de aliviar un poquito, ¿eh? El impacto del turismo en la zona, en la zona mediante limpiezas periódicas, por ejemplo, limpiezas en las playas, como de Chapadmalal y Mar de Plata. El mensaje de la bodega, ¿cuál es? Simple, es que se pueda disfrutar de un buen vino, pero a la vez también se pueda ser consciente en el cuidado de la tierra y además que los turistas que participen se lleven un lindo concepto, ¿eh? Bueno, nada, contarte que Fire for Life, ¿eh? Mirá vos, este súper vino de Finca Las Moras viene en tres uvas también, eso te hay que decirlo, porque vas a compartir un buen momento cuidando el medio ambiente, pero tenés que saber el vino. El vino es Malbec, Cabernet, y ya, son las tres uvas que hoy tiene Finca Las Moras para que puedas acompañar. Y si no estás en Chapadmalal, no estás a Mar de Plata, bueno, ¿quién te dice capaz te llevas ese vinito para Buenos Aires y lo consumís en tu casa, ¿eh? Bueno, contarte esas dos noticias de cómo las marcas se activan, ¿eh? Por un lado, Fantoche, por el otro lado, bueno, Finca Las Moras con su... Finca Las Moras, ¿eh? Finca Las Moras con su famoso, sí, Fire for Life, ¿eh? Bueno, contarte un poquito, ¿eh? Se viene la nota con Sabrina Guidi en un ratito, antes de irnos, te cuento dos perlitas más de lo que pasa en el mundo de las marcas. Bueno, a ver, tal como les dije, tal como les dije, la tengo a Sabrina Guidi, quien es Brand Manager de Eucanuba. Sabri, ¿cómo andás? ¿Estás del otro lado o no? ¿Me escuchas? Te escucho, Sabri, ¿cómo andás? Bienísimo, todo bien, por suerte. Bueno, gracias por tu tiempo, ¿eh? No, por favor. A ver, la última vez que me vi, que te vi, me parece estabas con la panza así. ¿Es así o me confundo de Brand Manager? Sí, sí, pero ya tiene dos años la chiquita. ¿Dos años que nos vemos? ¿Fue antes de la pandemia, entonces? Sí, fue justo, no, justo en la pandemia. ¿20-20? Antes que llegue, entonces. Fue por febrero, seguramente, un poquito por ahí. Sí, sí, sí. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Wow. Terrible, ahora ya fue dos veces a la playa, todo. Wow, ya conoce. ¿Tiene mascotas? Supongo que sí, ¿no? Sí, tenemos dos perros y un gato. Wow, wow. Ahí, Nati, no la veo a Sabri, ¿puede ser? La perdí a Sabri. Bueno, Sabri, a ver, primero, felicitaciones a tu agencia, ¿eh? Impresionante, cómo nos mandan información, todo lo que están activando en la costa, ¿eh? Gracias. Es un clásico ya, Eucanú, en Playa Iés, ¿no? Y en Pinamar también, en Playa Cartúa. Cuarto año, cuarto año consecutivo. Cuarto año, ¿vos estás desde el minuto cero? Sí. ¿Sí? Wow, ¿eh? Sí, sí. Wow, wow, bueno, a ver, contamos. A ver, estamos ya arrancando la última semana de enero, la última semana de enero, ya arranca febrero. Contame, para los que no se fueron a la costa todavía y dicen, ya estamos preparando el vuelo, nos estamos yendo, bueno, ¿qué es Playa Iés? Recordamos, porque ya muchos lo conocen, muchos seguidores acá de este nuevo programa que llamamos Ecomedio Verano, ya lo conocen, pero bueno, quiero que me cuentes a ver qué se va a encontrar el turista. Y el que está allá, el que está escuchando, bueno, que se entere también, a ver, ¿Playa Iés o en Cartún? Si siguen, ¿hasta cuándo siguen en Pinamar? Ya, seguimos, este verano estamos con Eucanú en ambas playas, tanto en Mar del Plata como en Pinamar. En Mar del Plata está Playa Iés, como bien decía, es la primera playa canina de Latinoamérica que está creada 100% para ir con tu perro. O sea, si no vas con tu perro, ahí no podés ir. Ahí tenés, primero te hacen algún test de conducta con el perro para entrar, más que nada para mantener la armonía en la playa. Pero el foco de nuestra participación ahí en Playa Iés es un poco tratar de seguir fomentando mantenerlos activos. Y por eso lo que hacemos es darles la posibilidad de hacer diferentes actividades durante todo el día. Que el perro y la familia en general la pasen bien. Entonces tienen servicios que son 100% pensados para cuando vas a arañar con tu mascota. Entonces tenés desde los bebederos hasta personal capacitado que lleva a tu perro y el resto de las carpas a pasear, a hacer caminatas. Hay juegos en la pile, hay una pileta específica para los perros. Hay clases de yoga, que es yoga con tu perro para relajarse. Quizás en el momento más de 6 de la tarde, donde ya hay que empezar a bajar un poco. Te sorprendería ver cómo los perros se quedan y se relajan. Pero vi, veo algo de las fotitos, veo algo de lo que suben en redes sociales. Es impresionante, parecen niños los perros. Niños parecen. Se quedan, sí. Y bueno, es que pasan un día con mucho ejercicio. Pasan un día bastante activos ahí en la playa con todas esas actividades que te comentaba. Después en la pileta, esa es la pileta para los perros. Después hacen surf, canino. Lo que tratamos de hacer es ver cómo, o sea, el tema de los miedos del perro. Si tiene miedo al agua, no, si se sube a la tabla. Para, bueno, acompañar a los dueños en diferentes actividades. Y también agility, hacemos clases de agility, para que las personas empiecen a ver que hay deportes que se pueden hacer con el perro. Y ambos mantener un tipo de vida saludable. Todo esto es en Mar del Plata, en Playa IES. Y después estamos en... Perdón, vale decir que están ahí muy cerquita del faro, a 50 metros del faro, ¿no? Para que te ubiques. Cuando ves dónde queda Playa IES, bueno, es ahí. Cuando te vas para el faro, ahí a 50 metros tenés la playa donde... Bueno, aparte te vas a dar cuenta porque ya de kilómetros, de metros, ves las banderas de Eucanuba, ves todo... Exacto, y el complejo se llama Playa del Balcón. Ahí está. Lo encontrás como Playa del Balcón y está ahí adentro Playa IES. Perfecto, perfecto. Y bueno, a ver, estás al tanto ya. Si estás en Mar del Plata, bueno, te haces una escapada, te vas. Y si te estás yendo y viste que siempre decís con quién dejo a la mascota, bueno, esta es una buena oportunidad para que tu mascota se suba al auto, a la camioneta, a donde vayas y puedas llevarlo. Porque la verdad que es una propuesta muy buena y van cuatro años. ¿Este es el quinto o el cuarto, perdón? Cuarto. Cuarto año que lo están activando y está muy bueno. Conozco gente que ha ido, conozco gente que ha llevado a sus perros y la verdad que tienen solamente palabras de elogios, porque la verdad que se van satisfechos. Y lo mismo que te decía, es como llevar a tu hijo, pero llevas a tu mascota y te olvidás, porque vos sabés que tu mascota se está divirtiendo, está, es papá, y vos podés disfrutar de la playa. Todos pensamos, te reciben con un kit de bienvenida, tenés cartas, comedero, bebedero, la bandanita para el perro, tenés carpas chiquititas para que ellos tengan sombra, que es súper importante. Hay regadores que hacen que la arena esté mojada para que no se quemen las patitas, tenés una ducha para que si van al mar, cuando salen del mar, le puedas sacar la arena. Está todo 100% pensado para que disfrutes de esa estadía con tu perro. A ver, y bueno, ahora vamos, para los que están en Pinamar, o los que van a Pinamar. Están en Pinamar, estamos en Playa Cartún, que es en el parador cocodrilo. Sí. Y ahí hay, el bañario es, o sea, podés ir sin tu perro, pero las carpas eucanuba son las carpas dog friendly, sería. Aquí tenés los mismos servicios, o sea, tenés una persona que está específicamente al servicio de hacer actividades para las carpas dog friendly, el kit de bienvenida para pasarlo con tu perro, está el duchador también para el perro, los regadores que te decía antes, y todas estas actividades que generalmente se hacen todos los días, más o menos a las 5 de la tarde, por este tema del calor y del sol. Y bueno, tenés también Agility, hay un dog park para que vayas y hagas algunas actividades. Está la gente de la jauría que nos acompaña siempre en todas esas actividades, donde vos podés ir y consultarles, bueno, ¿cómo empiezo Agility? Bueno, ¿qué cosas puedo hacer en el mar? Puedo ir a hacer surf con el perro y vas y te acompaño. Ellos son quienes están a cargo de hacerte pasar un buen verano junto a tu perro, ahí dentro de esta playa, que es Playa Cartún. Qué bárbaro, ¿eh? Quiero que me cuentes un poquito de lo que fue, bueno, ya pasó en unos días, pero de lo que fue, por ejemplo, la exhibición de perros de rescate acuático que hicieron junto a Arcar, que bueno, lo hicieron también en vivo por Urbana Play, ¿no? Sí, lo que hicimos, mirá, fue como, dimos una inauguración de la temporada en ambas playas. Entonces, en Playa IES inauguraron la temporada con unos juegos de obstáculos que podías ir y participar con tu perro y además finalizaba con una exhibición de perros de rescate en el agua con la Asociación Arcar, que demuestran cómo es esto del salvataje, del rescate o de la asistencia de los perros en rescates acuáticos. Y después en Pinamar hicimos lo mismo, la inauguración de la temporada con un evento en el que condujo Manuel Wirtz, que también fomentamos un poco esta actividad en conjunto en la familia con el perro, de agility y de juegos de obstáculos con el perro, y finalizamos con una exhibición de agility. Nosotros lo que tratamos de proponer un poco, de mostrarle a la gente, es que se pueden hacer un montón de deportes y mantenerse activos juntos con el perro, no hace falta ni dejarlo en casa, se lo puede llevar de vacaciones, pero además pueden disfrutar y cuidar de su salud haciendo actividades en conjunto. Ahora, hago un paréntesis y quiero agradecerte a vos, seguramente que diste el ok cuando Sol de Zuldovich o Luz Scarponi te mandan la lista del regalito que me enviaron. A ver, la mochila con el platito, con el pañuelito, con los alimentos, además una bomba. Pero ¿sabés por qué te lo resalto? Porque eso hizo que mi hija se haga más cargo de la mascota, ¿me entendés? Porque le gustan los juguetis, los platitos, le gusta el platito del vasito del agua, pum, la botellita, pim, pum, pam, pam. Y también tiene doble función, la verdad que lo vi por ese lado y la verdad que aparte del mimo, muy buenos también los productos para que, bueno, jueguen y las nenas se relacionan. Pero voy a hacer parte, ¿viste? A los chicos cuando les mostrás que podés hacer, bueno, hay agility para chicos con el perro, entonces ellos empiezan a tener una conexión diferente con el perro desde otro lugar, hacen un deporte juntos, se conectan diferente. No sabés lo que es, es perrito y va todo rosa a la calle, pero bueno, se les regaló seco. A ver, a ver, a ver, mi vieja, se fue de vacaciones, ya disfrutó de las vacaciones, ya dio vuelta, ya estuvo por playa. Ah, y ahora me pregunta, ¿y qué pasa a partir de marzo? ¿Qué actividades tiene Eucanuba para a partir de marzo? ¿Frena un poquito? ¿Hay nuevos productos? ¿Hay nuevas activaciones? No, no frenamos, no frenamos nunca. A partir de marzo ya estamos, de hecho estamos ahora lanzando el podcast de un cachorro en casa, que hicimos una serie de podcast para la gente que tiene un cachorrito en su casa o que va a adoptar a algún cachorrito y lo va a tener como una personita nueva en su casa, una parte nueva de la familia. Tenemos esta serie de podcast que tratan de todas las diferentes temáticas que tienen como preguntas los nuevos dueños de mascotas. Es una serie que tiene a Martín Bachiller y a Rosario Beltrán como conductores. Mirá. Ellos debaten con diferentes especialistas en cada capítulo temas diferentes. Entonces, desde cómo preparar la casa para la llegada de un cachorro hasta qué tener en cuenta para irte de vacaciones con tu perro. Qué bueno. ¿Hay podcast así de este estilo? ¿O no? Capaz hay, pero... No, yo que sepa... No, conmigo, mirá que soy fanático de los podcast, ¿eh? Busco, busco diferentes temas, ¿eh? Y no encontré nada, ¿eh? Bueno, es que lo bueno es que también es podcast, ¿viste? Que ahora tiene como video. Vodcast. Es uno de los podcast que tienen video, que podés ver a los chicos charlando y a los profesionales, obviamente, comentando sobre esto. Pueden dejar... Pueden entrar ya, estando disponibles los primeros tres episodios en Spotify o en YouTube, los pueden ver también. Bueno, y pueden ser... Y después, lo siguiente que tenemos es DocRan. DocRan 2023. Ah, como el año pasado, el año pasado hubo. Claro, exacto. Tenemos la nueva edición este año que vamos a estar acompañando. ¿Cuándo? Y es a fines de abril. Ah, listo. El último día de abril lo vamos a hacer para el Día del Animal. Y bueno, estaremos preparando todo e invitándolos el mes que viene ya para que se anoten y vengan a participar de un lindo día también en familia para proponerse metas saludables y venir a cumplirlas a DocRan. Y nada mejor que sacar a los pichichos, como digo yo, todavía termino de mi viejo para sacar a los perros y hacer una actividad en conjunto. Qué bueno que está la actividad en conjunto cuando salís a correr y sale tu perro a correr. La verdad que es un lujo. Yo veo al vecino que sale corriendo y el hijo va con la bici y yo voy con el perrito corriendo ahí atrás. Es todo físico que tiene el perrito ojo, ¿eh? No es joda, ¿eh? Porque correr 7, 8 kilómetros, 2, 3, 3, 4 veces a la semana, se la aguanta bastante bien, ¿eh? No, y hay que hacerlo, hay que empezar paulatinamente, hay que hacerlo obviamente de la mano del veterinario que nos diga que el perro puede hacer ejercicio. Claro. Pero si está todo ok y se puede arrancar, la verdad es que es un lindo momento para compartir y para mantenerse ambos saludables, ¿no? No es nada más nosotros que queremos hacer ejercicio y salir a correr, sino también entender que para el perro es importante y merece también tener una vida activa. Entonces, podés seguir disfrutando de la costa de Mar del Plata, de Playa Aies, ahí cerquita del Faro. Tenés tiempo hasta el último día de enero, ¿no? En Pinamar o siguen en febrero también. No, Pinamar es surro de enero. Hasta marzo seguimos en Playa Aies. Hasta marzo en Playa Aies y prepárate porque a partir de marzo se vienen. Ya están los podcasts, las primeras tres ediciones ya están en Spotify y prepárate con tu perro, sacalo a entrenar porque en abril se viene, fines de abril, todavía tenés más tiempo, se viene la Dog Run y después volveremos a hablar a ver qué pasa más adelante, ¿te parece? O podés adelantar algo más. ¿Hay un producto nuevo que me diga, este es el nuevo producto que sale o están ahí estudiando o todavía? Ahora estamos con la nueva edición que es Eucanúa Active Advantage, así que estamos en pleno relanzamiento. Esta es la nueva edición que tenemos, la estamos comunicando en todo el verano. Es la nutrición para la vida activa que todo perro merece, pero estamos comunicándola en todos lados. Después en la próxima, en marzo cuando nos conectemos, te comento las novedades para el resto del año. No, significa que ya tiene ahí bajo la carpetita, en esa computadora, las carpetitas, tendrá ahí un montón de cosas. Hay varias cosas pensadas. Bueno, y felicitaciones a Eucanúa porque es una de las tantas empresas que decidió activar en el verano de una manera diferente, en este caso con tu mejor amigo, con la mascota, con el perro. Y yo creo que Eucanúa es una de las marcas de alimentos para perros que no necesita mucha activación en medios, en redes sociales, porque ya es una marca hiper conocida. Corregime si lo digo. Otras marcas podrás ver que todo el año están todo el tiempo, pum, pum, lanzamiento de productos. Eucanúa con su colorcito rosa y sus productos, me parece que ya como que es una marca registrada en la cabeza de los humanos y de las mascotas. Eso, más de 50 años pensando en la nutrición para perros. Exactamente. Bueno, gracias, Sabri, por tu tiempo. Gracias por tu tiempo acá en este Eco Medios Veranos. Y saludos a Romina Matorras también, que hace rato que no hablo con ellas, ¿no? Seguramente debe estar de lujo. Y a las chicas de la agencia. Y en marzo, en marzo quiero que te vengas porque estás haciendo home office, pero también estás yendo a la oficina, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, una vez la hicimos por teléfono o por vía Zoom hicimos la entrevista. Por Zoom, por Zoom hicimos. Bueno, podés para puro branding, para mi otro programa, ahí para alguna sorpresa. Me acerco. Está bueno que vengas al estudio, ¿te parece? Dale. Dale, combinamos ahí con las chicas de la agencia, a ver si para marzo te podés venir y ya me hablás de detalles de la carrera y de lo que me estás prometiendo. Mirá que esto queda grabado, ¿eh? Perfecto. Te comento las novedades del segundo semestre. Fue Sabrina Guidi, Brand Manager de Eucanugua. ¿Lo dije bien? Perfecto. Gracias. Y bueno, seguimos, 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 seguimos con Ecomedios Veranos. Sí, también es Summer. Queda lindo Summer, ¿no? Pero bueno, primero vamos al corte y en un rato volvemos. Bueno, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció la nota, eh? ¿Qué te pareció la nota con Sabrina Guidi? Una bomba. ¿Viste las activaciones que están realizando? Y como se lo dije a ella, ¿eh? Nada mejor que ir a la playa con tu mascota. ¿Cuántas veces has dicho vos, no? ¿Dónde dejo al perrito? Que mi suegra, que mi vieja, que mi prima, que mi sobrina, que mi tío. Bueno, acá lo cargas al auto, te lo llevas para la playa y es. Y bueno, disfrutas con tu mascota, ¿eh? Cambiamos de tema y antes de irnos, sí, en este Ecomedios Veranos 20 23, sí, cortito, rápido, al pie, para que tengas esa información a tipo podcast, sí, para que lo escuches de tu celular, lo escuches de la tableta, lo escuches tal vez en el auto, o bien estés al tanto de lo que ocurre, todo lo que ocurre en el mundo del turismo, en el mundo de las vacaciones, ¿eh? A ver, primero me voy a meter, ¿qué me muevo? Me meto con Libra Seguros, por ejemplo. Libra Seguros no está haciendo una activación fuerte en la costa, ni en el norte, ni en el sur, pero ¿sabés qué? Dijo, estás en verano, estás descansando y lo que haces en la playa, en la plaza, en tu casa, ¿qué es? Escuchar música. Entonces, ¿qué te dice Libra Seguros? Es que te metas en Spotify y que busques, sí, la playlist de Libra Seguros, ¿eh? Actitud de verano, que es una carpeta donde vas a encontrar toda la música para poder disfrutar del verano. Así que, bueno, Libra Seguros te dice, yo no estoy en la costa, ¿eh? No tengo bandera, no tengo activaciones, pero, bueno, estoy al lado tuyo en cada momento del día, ¿por qué? Porque tengo la nueva playlist, sí, la nueva playlist de música, de actitud verano para que puedas disfrutar, ¿eh? Quiero que me cuentes vos, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿En qué parte? ¿A dónde te fuiste de vacaciones? ¿Te fuiste a Pinamar? ¿Te fuiste a Gese, la Mar del Plata? ¿Te fuiste a Bariloche? ¿Te fuiste a Salta, Jujuy? O capaz te fuiste a Uruguay, ¿quién te dice, no? Capaz te fuiste a Uruguay y estás disfrutando. En fin, nada, simplemente contarte que tenés un montón de actividades en el verano, ¿eh? Si querés, escribinos acá, ¿eh? Arroba a Ecomedios, metete en Instagram de Ecomedios y vas a poder, ¿eh? Ecomedios 1220 es el Instagram y el Twitter para que puedas ahí conectarte y estar al tanto, ¿eh? A ver, Natalia, ¿vos dónde te vas de vacaciones? ¿Te fuiste a vacaciones? No, todavía no se fue de vacaciones nuestra operadora, ¿eh? Pero ya tiene ganas, ¿eh? Después le vamos a preguntar a ver a dónde se va de vacaciones. Yo tengo pensado irme unos días, no sé todavía, no sé dónde me voy a ir, pero me gustaría, ¿eh? Acá estamos viendo imágenes de la playa, es impresionante cómo está la playa, cómo están todos disfrutando, ¿eh? Bueno, nada, nos vamos, pero antes quiero contarles que John Fuss también está activando, ¿eh? John Fuss también dijo presente en la costa, esta vez en Pila Mar, en Ufopoint, ¿sí, eh? Ahí está muy bueno Ufopoint, es otro de los paradores grosos de ahí de la zona, ¿eh? Bueno, a ver, me puse a averiguar un poquito qué está haciendo John Fuss y, bueno, tiene una grilla de actividades que se conforma para que te des una idea. Por tardes en la playa con juegos y premios, Sunsets con música y fiestas nocturnas con bar de glitter, primero y principal, ¿eh? Aparte la marca que fundó Miguel Ángel Fossati invitó a Cris Banadía y a Jueli Castro para darle más power a las acciones. Además, para los que gustan de la música, de los que gustan del show, de todo lo que es la fiesta y demás, bueno, también todos los jueves hay un stand-up de Federico Cirulín, ¿eh? Un stand-apero de la hostia, ¿eh? Que brinda todos los jueves un show para que puedas estar ahí y reírte un poquito en plena playa, ¿eh? Y después, bueno, los veraneantes van a poder participar, sí, de actividades, ganar zapatillas, remeras, vasos, cartas personalizadas, totems, stickers y demás. Imagínate que vas a la playa, vas a disfrutar, pum, te llevas un par de zapatillas, ¿eh? La verdad que una, una maravilla, ¿eh? Y de paso, bueno, quiero saludar a los chicos de Bill Neb, que también estuvieron activando en UFO Point. Esto ya pasó, pero no está de más decirlo, ¿eh? Que estuvieron con Isue Color, sí, una de las marcas que seguramente usaste para teñirte, para... No, vos usás Isue, ¿te tenís el pelo vos? No, Natalia no se teñe el pelo. Yo tampoco. Yo tendría que meterme 20 kilos de pintura para teñir el pelo. Lo tengo bien, pero bien negro, ¿eh? Bueno, nada, contarte que lanzó, bueno, novedosos productos, nuevas ideas, donde fue... Está linda la movida que hizo Isue Color, ¿eh? Donde, bueno, metió una activación muy buena con su Isue Extra Reparación, con su shock nutrición, sus canas fabulosas y varios más, donde a la tardecita, bueno, hicieron un show con todas las tinturas, mostrando todos los productos y demás. Así que Bill Neb también estuvo jugando en la costa, ¿eh? En Piramar, en UFO Point. Bueno, nos encontramos en un par de días para contarte en otro Ecomedios de Verano, o sí, en un flash, como lo quieras llamar, para contarte, bueno, todo lo que está pasando en el mundo del verano. Chau, nos vemos. Hasta luego. Chau. 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 Gracias.